Música 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 Sí, porque como se dio el curso del partido, se iba haciendo un punto valioso. Nosotros habíamos trabajado para venir a llevar a nuestros tres puntos, se habíamos producido para ir muy bien. También el compromiso de copa, el que iba a estar lleno, el que iba a estar. Y bueno, después como se dio el partido, creo que no está mal. Pero nosotros tenemos otro problema, que es, en realidad, con un montón de equipos que están conectados con la tabla. Entonces, si van a analizarse, se ven con los varios. Música 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 Por lo que representa el local y sobre todo por el contexto de cómo se desarrolló el plan de acuerdo. ¿Quién te fue la oportunidad dirigido? No, no, yo creo que no te doy la defensa, así que no es partidario también. Porque tuvimos un campeón muy alto y lo podíamos haber ganado. Creo que por el aspecto, por lo que es inestable, por lo que estaba lleno, por lo que es Boca siempre es importante. Yo veía los cambios cuando entraron también en el evento, en el tema de Romero, y hubiera cambiado todo eso y digo, bueno, están bien, porque están muy bien. Yo creo que tampoco lo decía. El champán y champán, hay una parte que sirve, pero tenemos que ser más fuerte ahora en el debate. Marcelo Vareja en este golpe, más gente, en este golpe. ¿Adelanzas un momento que no hizo tiempo? ¿Por lo grande ha conocido que tenía a Boca y aprovechaba sus errores? Nosotros lo que veíamos va a ser la entrada, pero también en este partido para ahí, en un partido con Pánico, Boca nos hace gol, y no tuvimos que tratar de cerrar desde un tiempo. Entonces, en el principio lo dije, que jugamos las niñas, que aumentemos uno más adelante, que pusimos el ancho de la tanchas. Claro que lo hicimos bastante bien, equiparamos un poco la experiencia de la pelota con Boca, y el equipo que se tiene hoy en el fútbol altura, estos rivales son importantes, porque miren, el alrededor que nos hace de delantero en el primer equipo, es un golaje, que baje, que baje, que no es fácil para nadie. Entonces, nosotros por ahí lo tenemos todos, por ahora hay que ver el nivel. Entonces, con Boca hay que estar atento a todo, hasta el último minuto, y lo sigue trabajando muy bien. Y la última pregunta, bueno, ya en nuestros próximos días, contando a Boca Cruz a la Baja Central, en tres partidos en diez días, ¿cómo se prepara este equipo? 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 El equipo es un equipo importante, tiene una camiseta, que tiene una historia corta pero muy... Entonces nosotros, yo trato de dar de la importancia, como todos los clubes, para mí hoy el arsenal es el segundo más importante que tengo, que me tocó dirigir, y así con cada club. Entonces, ya había cuando veníamos acá, que algo había que llevar, y había que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora tenemos de grupos, no podemos pensar en ellas a ser unido, nosotros... eso es distracción. Más o menos de la que está justo abajo de la zona del permedio, sí. Nosotros tenemos que, cuando menos lo pensás, por ahí sumamos de a tres y empieza el equipo a hacer otra diferencia. Nosotros trabajamos bien, hemos revertido el resultado que acá estábamos de abajo, el equipo tiene rebeldía. Bueno, falta de funcionamiento, sí. Pero el resultado nos lo están parando y nos ayudó. Inicia Roqueza, muchas gracias Diego. Buenas noches y buenas tardes.